miren ahí están haciendo los pastelitos que ricos se ven enchiladas ¿Ustedes quieren una cuchada? hay barbú de su papá vamos para la cola ahí están preparando miren allí ya les están dando vamos a ir a comprar unas frutadas miren vamos a comprar ahí vengan vengan vamos a comprar unas tostadas allí miren que viene frutas, venenas y todo y ahorita las están preparando hasta pastelitos miren así que ahorita vamos a parar y vamos a ir a comprar allí miren ahí están haciendo los pastelitos que ricos se ven miren ahí hay tostadas enchiladas ¿Ustedes quieren una tostada? una tostada de plato y también tienen lo que son frescos agua en bol agua fresco natural miren veré todo tiene aquí fruta acá ya no hay fruta se acabó no hay fruta no hay fruta no hay fruta no hay fruta y este este es donde no hay fruta no hay fruta miren miren me están engañando maravilloso que rico esto es pero no hay fruta que ricos ¿sí? con rollo si con rollo con rollo con rollo con rollo con rollo como le dicen aquí hola como le dicen acá como oye hoy al trabajo ahí están preparando los parceritos y están preparando no al menos no estuvimos a comprar unas tostadas que siempre que paso por aquí las pago viendo pero a veces esta es la mía gracias y me da de pastelitos que venden a ver por la cola como el chile tambien? no chile no aquí estamos comiendo la buena tostada aquí estamos miren disfrutando de una rica tostada y unos pastelitos cuantos serían? yo voy a querer dos cuerdas de pastelitos serían tres tostadas solo agua pidieron ustedes? dos bolsitas por agua y estos me los preparan? preparan? no hay que la parte pongan el curtido porque se me van a guardiar también saldrían vean que rico están esos pastelitos se ponen todos los días a vender acá? no y venden lo mismo o cambian de venta? no lo mismo lo mismo pueden aquí encontrar pastelitos enchiladas tostadas pasteles y frutas miren ahí están soda agua soda jugo agua power dulce dulce la vez que miren aquí la pueden encontrar a ella por si ustedes andan ganas de comer un pastelito caliente dos cuarenta cinco le he encontrado cuantos? dos cuarenta cinco dos cuarenta cinco denme y denme cuánto cuestan esas enchiladas? cuatro un dolar díganlo para llevar? ahí va el bullo su cuapa muy bien con la soda ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto vale la? dos cuarenta y cinco por todo? ajá imagínate imagínate están dos pasteles por la cuara ¿verdad que todo vale cuara? todo vale cuara está barato vale todo cuchica todo estoy picando usaste los dientes que no quede en la boca o que puta? no quede en la boca yo los trago ¿tienes metros? esto jajaja a ver a esta que me estoy riendo y usted no los anda pero los arriba oye ¿es a diez? tres cuarenta y cinco tres cuarenta y cinco tres cuarenta y cinco miren ya casi ya no hay tienen tostadas ni enchiladas les toca preparar más miren y a juego de leña lo hacen agarren unas bodas si quieren y es que aquí estamos miren ahí lo están preparando miren como se venían los pastelitos que ricos peorroso y aquí están escutiendo ahí tengo mis bodas que no puedo comer con una mano miren ahí va el caballo como que a ver que como que va en carrera ahí están preparando la tostada tienen fruta, tienen piña, tienen jocote, tienen sandilla de todo venden ah y también venden dulces como de maní y de menta así que aquí estamos en no me olvido el nombre de aquí ¿cómo es que dice? huella ancha abajo es que es rarito huella ancha abajo es bien rarito el nombre huella ancha huella ancha y yo se le pertenece a Antelena o sea que ya estamos en Antelena y aquí es Brután huella ancha huella ancha luego estamos en Antelena ahí están los bichos comiendo esta calle va a dar allá para Jucuapa miren miren que ricos se ven estos pastelitos y allá lo están preparando lo hacen todo al día no es tostada remasada, ni pasteles remasados. Deberían de vender fresco natural. ¿No les queda mucho tiempo? ¿Nunca han hecho para vender? No. Y como bajen bastantes cosas, ¿vea? Caleja. Debería estar preparando los pastelitos. Y ahí están los pastelitos. Ya cuando esté sacando los pastelitos, los vamos a grabar. Miren allí. Ya les están dando vueltas. Así que ya vieron ustedes. Ya compramos aquí unos deliciosos pastelitos. Una tostada. Y bien barato, miren. Una cora. Nosotros estemos bien barato. Dos pastelitos por la cora. La tostada vale una cora. Y la enchilada una cora. Así es que nosotros lo vamos a dar hasta aquí. Espero les haya gustado el video. No se olviden compartir. Suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Y nos vamos a ver hasta la próxima. Saludos.